amén para que el señor hable a nuestras vidas padre te doy gracias señor en esta tarde porque tú te lo has glorificado señor en medio de tu pueblo señor y te seguirá glorificando señor con un pueblo que te alaba y te adora señor del cielo con todo el corazón dios mío ahora venimos señor del cielo delante de ti para que tu espíritu santo señor ponga esta semilla en nuestro corazón dios mío y haga la obra que tiene que hacer conforme al propósito que tú la envías desde ya señor del cielo te damos gracias en el nombre de jesús amén cuántos nos estamos preparando con el pavo verdad el tema de este mensaje se llama gratitud no 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 preparando el pavo no se llama gratitud la cosa es que este mes se distingue por la acción de gracias pero muchas veces no lo entendemos verdad porque nos llenamos del pavo y lo último que hacemos es darle gracias a dios por todo lo que ha hecho amén a cuánto les da sueño el pavo y se llenan mucho de pavo pero nos olvidamos de darle gracias a dios entonces el tema de esta tarde es gratitud y hay un salmo que dice entrar por sus puertas de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre salmo 104 amén lo repetimos entrar por sus puertas con que con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre yo hermanos le doy gracias a dios que ustedes y yo hemos venido con un corazón para alabar al señor esta tarde lo hemos podido ver en la adoración porque porque cuando nosotros expresamos a dios lo agradecido que estamos es a través de la adoración y la alabanza por cierto la palabra gratitud o acción de gracias si usted se va a todo el libro de salmos siempre dice alabad a jehová porque él es bueno alabadle en su santidad todo lo que respira alabe a jehová cuando usted ve la palabra alabad en el libro de salmos quiere decir acción de gracias tradúzcalo así de ahora en adelante cuando lea los salmos entonces se va a recordar de este mensaje que tiene un corazón con gratitud y había un granjero que llegó a la iglesia y por cierto este granjero sólo llegaba dos días a la iglesia para navidad y para ister o sea para la pascua verdad que le llaman acá o semana santa como nosotros lo conocemos pues ese día llegó para la navidad y al pastor se le ocurrió predicar o mejor dicho predicó ese día el sermón basado en isaías 1 del 2 al 3 y si usted ve este versículo dice estos versículos dice oigan los cielos y escuche la tierra lo que dice el señor creé a mis hijos y los saqué adelante pero ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su amo y el burro el lugar donde lo alimentan pero israel no me conoce mi pueblo no tiene entendimiento entonces el mensaje del pastor te se enfocó en que los animales eran más agradecidos que el mismo ser humano y hizo énfasis en estos versículos y este granjero se fue para su casa y se paró en medio de unas vacas y una de las vacas vino y le lamió la mano cuando la vaca le lamió la mano este granjero comenzó a llorar y dijo he sido mal agradecido con mi creador con mi dios porque esta vaca solo le doy agua y alimento y es más agradecida que yo amén y cuántos hemos estado ahí hermanos muchas veces dios tiene que hacerlo reflexionar en cosas que tenemos que poner a pensar porque nos congregamos porque venimos al señor porque servimos al señor pero la primera porque lo hacemos es porque le amamos por lo que él es y por lo que él ha hecho y estas cosas tenemos que tenerlas en nuestro conocimiento y en nuestro razonamiento porque dice que nosotros tenemos que presentar a dios un sacrificio vivo y es santo y es agradable y como con el razonamiento con el entendimiento porque cuando nosotros entendemos quién es dios para nosotros y qué es lo que él ha hecho hermanos la adoración va a salir de un corazón agradecido y le doy gracias a dios porque estamos llegando ahí hermanos yo le doy gracias a dios porque estamos llegando ahí a entender quién es nuestro dios y por qué venimos a la iglesia y si usted viene temprano usted aprecia más adorar juntamente con los adoradores los que vienen aquí al ministerio de música hermanos muchas veces nosotros queremos lugares donde la luz se enfoque en nosotros pero aunque los hermanos canten bien otros enseñen bien otros predican bien el enfoque no está en nosotros el enfoque es en quién venimos a adorar amén así es que cada vez que usted haga algo al frente póngase a pensar para quién lo hace yo creo que nosotros estamos ensayando aquí porque nosotros vamos a dar alabanza y gloria y acción de gracias a dios por una eternidad por reconociendo quién él es y no solamente los ancianos dicen que se postran ante él usted sabe que postrarse es una forma de adorar a dios y alabarle y reconocer quién él es posiblemente verdad aquí no tengamos la libertad de hacerlo y gloria a dios por lo que lo hacen pero sabe dónde debe comenzar nuestra adoración en nuestro lugar íntimo ahí usted se puede tirar en la carpeta y decirle señor te adoro señor te bendigo ahí se puede postrar hermano y eso que nosotros hacemos íntimamente a diario con él es la expresión que nosotros traemos al servicio los domingos un corazón agradecido y nosotros tenemos que ver que la gratitud tiene que ver con el sentimiento y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor por ejemplo si alguien le ha hecho un favor a usted le encanta hablar de esa persona y dice es que este cuando tenía hambre me dio de comer y testifican hermanos el testimonio cuando le digan quién tiene un testimonio en la célula usted sea el primero en pararse porque hay mucho por qué darle gracias a dios y dar testimonio de lo que él hace no solamente cada momento sino cada segundo si alguien no tiene un testimonio para adorar a dios yo le digo le falta gratitud porque siempre hay algo para darle gracias a dios de hecho cada mañana que nos levantamos le tenemos que decir señor gracias porque unos amanecieron muertos pero yo amanecí vivo es una oportunidad más para adorar al señor y para darle gracias entonces la acción de gracias también en el antiguo testamento era un aspecto fundamental en la adoración el pueblo de israel le gustaba más ofrecer sacrificio de ofrendas mejor dicho de acción de gracias que ofrendas de sacrificio por el pecado por cierto que este pueblo siempre estaba de fiesta el señor les dejó dios les dejó fiestas establecidas en las que ellos tenían que reconocer la bendición de dios y una de ellas era reconocer de dónde estaba dónde estaban en egipto en qué condición estaban y celebraban el día que habían salido de ahí con mano fuerte con mano poderosa cuando usted lee el libro de salmos se va a dar cuenta que es el libro más grande de la biblia con 150 capítulos y todos adoran al rey de reyes y señor de señores porque porque hay que agradecerle por lo que él es hermanos tenemos que llegar a ese entendimiento que usted no viene a la iglesia a marcar tarjeta usted viene a la iglesia con un servicio de adoración a dios sí porque hermanos es a eso venimos a eso venimos nos tenemos que enfocar a quien adoramos porque venimos yo vengo con celebración usted sabe que el día que el arca fue llevada del pueblo de israel y el día que fue traída fue cuando david empezó a danzar estaba alabando a dios por agradecimiento que el arca venía otra vez al pueblo de israel porque porque el arca de dios representaba la presencia de dios en medio de su pueblo y estudiando muchas veces usted se va a dar cuenta que nosotros los gentiles ni siquiera nos podíamos acercar dentro del templo estábamos fuera porque ningún gentil adoraba dentro del templo aún hasta las mujeres tenían su lugar separados de los hombres dentro del templo si eran judíos pero los gentiles tenían que adorar afuera pero gloria sea dios por su hijo que ahora tenemos franca entrada a la presencia de dios desde el día que él murió en la cruz del calvario el velo del templo se rompió en dos y nosotros tenemos acceso directo a él no es suficiente para adorarle hermanos nosotros muchas veces tenemos que ser recordados que tenemos que ser agradecidos con dios los animales no nos pueden ganar la batalla en eso si, si usted ve si tiene perros mire los perros nos reciben como que nunca nos han visto y el primero que mueve la cola es un perrito y como que nunca nos ha visto usted puede salir dos horas y regresa y lo reciben con alegría y con gozo porque nosotros no podemos reconocer y alabar a dios con gozo y algarabía por lo que lees hermanos tenemos que regresar a una adoración genuina porque si hay un libro grande de alabanzas a dios es porque a dios le gusta que le adoremos y que reconozcamos quien él es en lucas 17 del 11 al 18 hay un pasaje que quisiera leer con ustedes y esto es de un hombre que fue limpiado de su lepra y en el versículo 11 dice yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraros a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sanado volvió como glorificando a dios y no calladito a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado este pasaje me deja ver el primer punto que yo quiero tocar en este mensaje y es que la acción de gracias es para glorificar a dios un corazón agradecido glorifica a dios y este hombre después que fue sanado jesús hace preguntas retóricas para reflexionar las preguntas retóricas son las preguntas que se hacen pero no se espera una respuesta sino que se hace para que pensemos y jesús le dice no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están del diez por ciento uno regresó a dar gracias y este hombre cuando dio gracias dio expresiones cuando usted está viendo la acción de gracias usted puede ver como este hombre dio gracias saltando gritando y postrándose delante de aquel que lo había sanado hermanos ser leproso no era fácil en el momento que el sacerdote declaraba que usted tenía lepra usted tenía que salir de su familia de la sociedad y tenía un área que no podían salir de ahí hasta que el sacerdote lo volvía a ver y declaraba si ese leproso estaba sano hasta entonces podía regresar a la sociedad y a su familia yo no juzgo a los nueve que se fueron porque usted se imagina aquí no dice cuánto tiempo estos leprosos tenían enfermos cuánto tiempo ellos estuvieron separados de la sociedad de la familia pero yo voy al uno por ciento que a pesar que tenía separado de la sociedad y de la familia se acordó de ir a dar gracias porque la misma necesidad la tenía en los días pero ese uno fue agradecido y dijo no tengo lepra no tengo lepra y tengo que regresar a dar gracias a Jesús y para colmo era no era judío era un gentil un samaritano y sabe aunque eran judíos y samaritanos usted lee en la biblia que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí pero en la enfermedad estaban juntos sí y muchas veces la lepra se ve como como se compara al pecado hermanos todos estábamos allí pero cuántos hemos regresado como este leproso dar gracias al Señor y a expresar una vida de agradecimiento a él por lo que él ha hecho porque ya no estamos en la misma condición yo no sé de dónde usted viene pero yo sí conozco mi pasado y por eso el salmo 103 me fascina bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores ay hermano tenemos que leer más los salmos para ver de dónde Dios nos ha sacado y ser más agradecidos ¿por qué? porque un corazón agradecido glorifica a Dios con libertad y Dios me guarde volver a pecar ¿verdad? hermanos la mejor ofrenda de agradecimiento es cuando no volvemos al pecado y presentamos un sacrificio vivo santo agradable a Dios como dice Romano 12 1 y 2 para agradarle a Él porque el pecado no nos dejó nada hermanos nos dejó en bancarrota pero Dios que es tan bello y tan bueno nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús eso es de celebrarlo eso es de gritarlo eso es de decirle Señor gracias porque iba para un lugar llamado infierno pero gracias a tu Hijo que rescató mi vida y ya no voy para ese lugar voy para el cielo donde tú estás porque Él dijo que iba a preparar morada para que donde Él esté nosotros también estemos es de esperar esa venida y darle gracias a Dios mientras Él no viene hermanos seamos agradecidos con Dios tengamos ese sentimiento de gratitud alguien dijo que la gratitud era la memoria de un corazón ¿por qué? porque aquí es donde nosotros guardamos las cosas que Dios ha hecho y de aquí sale lo que nosotros le expresamos a Él con todo nuestro ser para eso no hay límites yo le agradezco a Dios que estamos en una iglesia donde podemos expresar la adoración a Dios con libertad no para hacer desorden sino para declarar que Él es Dios y Él es Rey y Él se merece toda honra y toda adoración nosotros no podemos estar callados hermanos ¿amén? ¿le da gracias a Dios por nuestra iglesia? ¿amén? entonces vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de adorar a Dios cada domingo tiene que ser una fiesta para Él ¿amén? entonces nosotros vemos que también la gratitud tiene que ser en todo tiempo primero la gratitud glorifica a Dios y la gratitud tiene que estar en todo tiempo en nosotros y primero el tesalonicense nos dice esto primero el tesalonicense 5.18 dar gracias a Dios solo cuando te va bien ahí dice en todo ¿por qué? porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús entonces es un mandato es la voluntad del Padre que usted y yo seamos agradecidos y expresemos esa acción de gracias a Él ¿verdad? entonces dice que demos gracias a Dios en todos en todos generalmente ¿cuántos oramos por los alimentos? a veces hasta se nos olvida por el hambre ¿verdad? o escogimos al que ora más rápido en broma depende del hambre que tengamos pero usted sabe que esa es una promesa de Dios que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan Él provee por cierto uno de los nombres de Dios es el Dios que provee sí yo no veo ningún raquítico acá o sea que Dios está proveyendo pan a la mesa algunos hasta nos hemos pasado de tanto que provee yo sé que hay que dar gracias a Dios y no solamente cuando damos gracias a Dios dice que esa oración santifica lo que comemos así es que no hay límite ¿verdad? es lo que podemos comer gracias a Dios solo que el doctor diga que no ¿verdad? pero dice que todo lo que nosotros le damos gracias a Dios por la comida es bueno de comer aún no nos han puesto dieta yo sé pero hay que dar gracias a Dios por las dietas también por las lechugas ¿verdad? bueno entonces en Romanos 8.28 le dice por qué nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo miren hermanos hubo una hermana acá hermana María García por si algunos la conocieron esta hermana le dio cáncer se oró por ella pero a Dios le plació llevársela pero usted veía a esa hermana en la librería con su gorrito después de las quimioterapias tan pesadas y yo solo podía ver y le pregunté una vez y le dije hermana ¿por qué usted no se queda en casita descansando? porque estaba frío yo entiendo que los que han recibido quimioterapia les da mucho frío ¿verdad? porque vomitan bastante y esa hermana dice con todo lo que Dios ha hecho por mí no me puedo quedar en casa y venía a servir con su gorrito y bien abrigada a ella nunca he visto a nadie así hermanos pero esa hermana me dijo que agradecía tanto a Dios por otro día de vida que le estaba dando y ella venía a darle gracias sirviéndole ¿verdad? y los que la conocimos sabemos quién ella fue y cómo sirvió y esa hermana aunque no tenía fuerzas ella venía a glorificar a Dios por un día más de vida que ella tenía para hacerlo mientras estaba en vida entonces le vamos a glorificar a Dios solo cuando estamos bien no Dios se le glorifica más cuando aunque nos va mal como dijo Abacuc aunque no haya vacas en las colinas ¿verdad? ni nada con todo y eso él iba a glorificar a Dios porque él sigue siendo Dios entonces ¿por qué nosotros podemos alabar a Dios como hijos de Dios en las buenas y en las malas? porque Romanos 8.28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados hermanos muchas veces podemos pasar por pruebas pero siempre que vamos a pasar por una prueba yo le digo al Señor Señor si tú lo permites enséñame y muéstrame qué es lo que yo tengo que aprender de este proceso difícil y me preparo algunas veces he llorado pero otras veces el Señor prueba nuestro corazón para ver dónde está el agradecimiento también en las malas y lo hemos aprendido hemos llorado pero hermanos cuando una le den malas noticias ustedes le gracias al Señor por la oportunidad que usted tiene de adorar a Dios en medio de las pruebas le aseguro que usted va a salir del fuego porque Dios nunca le va a dejar y usted va a ver mayor su gloria como lo vio Job después de que salió de la prueba no sé qué es lo que Dios tiene pero yo sé que en todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas tiene propósito entonces tenemos que ser agradecidos porque tenemos que ser probados como el fuego sí o no pero eso no nos gusta pero cuando la prueba del fuego venga para saber si tenemos oro o no en nuestra vida tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad de probar no a los demás a Dios y mi fe porque es la que nos sostiene hermanos si Dios no nos diera fe a través de su palabra nosotros no nos podríamos sostener y Jesucristo que está a nuestro lado y el Espíritu Santo que nos consuela ¿qué más queremos? hay que no les estoy diciendo verdad que este año va a ser de pruebas pero si viene hay que glorificar a Dios en medio de ella y hermana María García nos dejó un buen ejemplo verdad de lo que es servir a Dios en medio de la prueba y yo sé que inspira inspira a seguir adelante entonces el salmista dice en Salmo 34 1 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca yo sé que algunos no podemos cantar entonces silbamos hermanos y si ya no tenemos dientes para silbar entonces cantemos la cosa es que siempre tenemos que andar alabando al Señor con un corazón contento usted sabe por qué Dios castigó la queja en medio de su pueblo porque la queja es sin gratitud solo se fija en lo malo y en todo lo que le hace falta y no adora a Dios por lo que le ha dado y por lo que Él es desde ahí usted tiene que ver y dice ay este frío no tengo carro déle gracias a Dios que tiene dos piernas para agarrar un bus no nos quejemos por lo que nos hace falta hermanos démosle gracias a Dios por lo que tenemos amén hay algunos que no pueden hablar pero esos hablan más con las manos y se expresan mucho con las manos más de lo que usted habla con la boca siempre hay una forma de expresar y alabar a Dios entonces no nos olvidemos de adorar a Dios entonces tenemos que glorificar o adorar a Dios en todo tiempo y tenemos que adorarlo porque lo que Él es y lo que Él hace Juan Pablo leía el Salmo 9 al principio y dice acción de gracias por la justicia de Dios en el Salmo 9 y ahí se le ha puesto acción de gracias a ese Salmo verdad para que usted vea por si usted no haya palabras de cómo darle gracias a Dios entonces empiece a ver los Salmos dice acción de gracias por la justicia de Dios el Salmo 138 es un Salmo de acción de gracias por el favor de Jehová y el Salmo 116 es acción de gracias por haber sido librado de la muerte hay muchos Salmos estos son sólo un ejemplo de por qué nosotros adoramos y exaltamos a Dios en medio de la alabanza porque Él es el que tiene que ser glorificado en todo y en todos entonces hermanos si algún día usted ve de brazos cerrados a alguien posiblemente no conoce a Dios o posiblemente no le han dicho quién Dios es o no se ha dado cuenta lo que Dios ha hecho por esa persona no es criticar sino es decirle hermano te voy a decir y te voy a dar razones para adorar a Dios si es un discípulo hermano en lo que hacemos hermano Juan Pablo empezó a dar estoy hablando como referencia a Juan Pablo porque es como que nos conectamos en todo el servicio más la adoración Él empezó a dar gracias por todos los que sirven en los diferentes ministerios yo también hermanos porque puedo ver un corazón agradecido porque ninguno de los voluntarios se le paga pero nosotros no necesitamos pago ya pagó uno en la cruz del calvario para venirnos a desgastar por Él amén por eso nos entregamos al Señor por eso nos desgastamos con Él por eso es que los líderes de células abren sus células todas las semanas para que la palabra de Dios sea predicada y vengan personas al conocimiento hermanos esa no debe ser una carga cuando es discipulado nos reunimos para ir a glorificar a Dios juntos y para escudriñar las escrituras debería ser un gozo y decirle Señor gracias por la oportunidad que me das de ser uno de ellos que han sido salvos uno de tantos que han sido salvos y todo eso yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por todos los que sirven verdad y cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho dice el Salmo 86 del 11 al 13 enséñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre te alabaré en algunas versiones usted va a ver que cuando dice te alabaré dice te daré gracias oh Jehová Dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Señor este era un hombre que reconocía quien era su Dios leía lo que Dios había hecho por él había experimentado lo que Dios había hecho por él manos algunos ni deberíamos de ser acá el vicio u otras cosas nos hubieran quitado la vida pero Dios en su misericordia nos ha extendido la vida y mire que vida porque vida eterna algunos Dios los ha sanado usted ya no debería estar acá verdad Dios nos ha levantado de esa cama y nos ha dado salud para testificar y glorificarle amén entonces seamos agradecidos y demos testimonio el testimonio hermanos no es para que usted se alabe es para glorificar aquel que hizo la obra en nosotros muchas veces se ve como que nos alaba te pago verdad que mañana te comen dicen algunos verdad cuando estamos testificando pero hermanos cuando lo estamos haciendo de todo corazón usted no se calle hable y diga lo que Dios ha hecho para que la fe de otros crezca y empiecen a adorar a Dios y alabar a Dios por lo que él hace porque Dios es bueno y para siempre su misericordia su verdad por todos los siglos de generación en generación no para entonces nosotros tenemos que seguir adorando al Señor en Colosenses 1 del 9 al 14 en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es el que más exhorta a que seamos agradecidos a que demos acción de gracias a Dios y en cada carta cuando usted encuentre la acción de gracias usted se va a dar cuenta que este apóstol además de que enseñaba dar gracias él lo practicaba mucho de dar gracias al Señor y dice Colosenses 1 del 9 al 14 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros le dice a los colosenses y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual esta era la una oración de la de que Pablo hacía para que andéis como es digno del Señor agradándola en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ay hermano esto es para saltar esto es para decirle Señor te doy gracias porque yo soy uno de ellos te doy gracias porque yo soy partícipe en que ya no estoy en la potestad en el reino de Satanás sino que por tu hijo me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable para anunciar las verdades o las bondades que tú has hecho conmigo y también en Hebreos 12 del 28 al 29 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible el reino de Dios no se mueve permanece para siempre entonces si nosotros hemos recibido un reino inconmovible dice tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor nosotros no debemos de tener miedo a Dios por ser un fuego consumidor porque fuego consumidor a través de su ira y de su juicio pero nosotros hemos sido librados de la ira y del juicio por medio de Jesucristo entonces nosotros tenemos que reconocer quién es nuestro Dios hermano y de dónde nos ha sacado para tener un corazón agradecido también la Biblia nos hace un llamado a la gratitud y estos pasajes nos exhortan a ser agradecidos Colosenses 3 15 dice y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sean como agradecidos la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de por medio de Jesucristo Colosenses 2 del 6 al 7 es otra exhortación a ser agradecido por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él arraigados o sea la raíz tiene que estar bien profunda en quien en Jesús y sobre edificados en él porque porque el fundamento lo dejó Jesucristo como piedra angular y los 12 apóstoles que comenzaron este evangelio a predicar este evangelio entonces nos tenemos que sobre edificar en esa base que Jesús dejó y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias y todo va con lo que nosotros hacemos como nos desenvolvemos como hijos de Dios Efesios 5 del 1 al 4 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias si usted puede ver todas esas cosas que están acá tiene que ver con como usamos la lengua a la lengua se le da buen uso y el mejor uso que le podemos dar es glorificar a Dios con ella no en estas basuras entonces usemos mejor nuestro miembro para adorar a Dios verdad este miembro de la lengua Efesios 5 del 18 al 20 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu hablando entre vosotros como con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está bien claro verdad a Dios le gusta que seamos agradecidos porque porque en el agradecimiento Él es exaltado Él es glorificado y ahora los llevo al tercer punto del mensaje el primero fue que en la gratitud Dios fue glorificado también que en la Biblia encontramos exhortación para ser agradecidos y el tercer punto es vivir una vida de agradecimiento y el salmo que mejor que el salmo 100 para describir como nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento este salmo se lo deja bien clarito como nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento si usted no lo sabía este salmo nos va a dejar saber como nosotros podemos vivir una vida de gratitud lo primero cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra aquí dice que por creación todos debiésemos de estar alabando a Dios todo lo que respira alabe a Jehová entonces aún el que no conoce a Dios tiene que glorificar a Dios y a veces dice ay mi Dios verdad y no lo conocen a veces dicen gracias a Dios verdad y no lo conocen hay personas que no conocen a Dios y posiblemente le agradecen bastante pero por creación nosotros teníamos que haber estado adorando a Dios siempre alabándole siempre porque este salmo invita a toda su creación a alabarle adorarle y después dice servir a Jehová con que hermanos espero no oírlos quejándose y si yo me quejo me regañan también sí porque vea los verbos cantar a Jehová todos los habitantes de la tierra el segundo verbo servir a Jehová con alegría hasta nos dice la actitud con la que debemos servirle ¿por qué? porque al hacerlo estamos dándole gracias a Dios todo lo que nosotros hacemos y decimos nos tiene que glorificar a Dios todo y después dice venid ante su presencia ¿con qué? con regocijo cantar servir y venir y nos está diciendo ¿cómo? con regocijo hermanos ¿verdad? y ministerio de alabanza vamos a tener una iglesia que va a cantar a Dios con regocijo hay que preparémonos porque Él merece ser adorado y alabado con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón todo nuestro corazón viene lo tercero versículo 3 reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado aquí ya hace una separación aquí ya no es por creación aquí ya es por adopción ¿por qué? porque ya reconocimos quién es Dios ya reconocimos quién es el que nos salvó de la muerte ya reconocimos dónde estábamos para dónde íbamos y a dónde Dios nos ha trasladado entonces reconocer significa que nuestros ojos ya fueron abiertos y ya tenemos el entendimiento para adorar a Dios con el entendimiento porque ya no andamos a ciegas ya nuestros ojos fueron abiertos y la luz ha llegado a nuestra vida para glorificar al Padre de todas las luces ¿verdad? de todas las bondades entonces el versículo 4 entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre ¿por qué? y ahí nos da la razón porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones amén amén yo le doy gracias a Dios hermanos por mis abuelos porque ellos fueron los que reconocieron a Dios en su vida después fueron mis padres ahora somos nosotros y esa verdad continúa con nuestros hijos conociendo esa verdad y si usted es el primero denle gracias a Dios porque abrió brecha para que ninguno más se pierda en su familia amén pero usted se da cuenta porque no no nos podemos quejar ni en medio de la familia porque el día que se los quiera predicar van a decir yo no quiero tener ese Dios que tú tienes porque solo quejando te pasas pongámonos de pie y adoremos a Dios vamos a servir mejor al Señor verdad vamos a darle una mejor alabanza y para terminar yo le quiero pedir al ministerio de alabanza que en realidad pase y adoremos a Dios como Él se merece ahora que hemos entendido porque Dios merece adoración y alabanza con esa expresión de lo que nosotros le podemos dar y mientras ellos pasan yo quiero hacer un llamado si tú no eres hijo de Dios si no has reconocido quién es Dios en tu vida este es el momento que tú puedes recibirle como hijo nosotros todos por creación desde el momento que Adán y Eva pecaron iban para un lugar que se llama infierno dice por cuanto todos pecaron están destructivos de la gloria de Dios pero Dios envió a su hijo para que ese juicio que cayó sobre el pecado Él llevara nuestro castigo en la cruz del Calvario porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha y sólo pudo ser satisfecha con Jesucristo muriendo en la cruz si alguien necesita recibir a Jesús y no lo conoce yo le invito para que pase y oramos por usted este es su día comience un nuevo año ya estamos a punto de terminar el 2019 pero Dios quiere llegar a tu vida hay alguien que puede levantar su mano y decir yo recibo a Jesús en mi corazón alguien alguien que quiera recibir a Jesús alguien que quiera llevarse a Jesús en su vida alguien que se ha alejado y tal vez no había reconocido a Dios quién es qué tan grande Dios que te ha traído de nuevo para que te reconcilies hay alguien acá que quiere recibir a Jesús él es bueno para siempre su misericordia y mira es tan bueno que no ha venido esperando que todos procedamos al arrepentimiento así es de bueno en los planes quizás ya hubiese venido pero por amor a ti que todavía faltas Jesús no ha venido hay alguien que quiere recibir a Jesús alguien antes de entrar a la adoración tú puedes entrar a la adoración ya como hijo los días son cortos y yo no sé a cuánto ya nuestro reloj en esta tierra se nos está terminando porque eso no está bajo nuestro control pero Dios te llama ahora porque ahora es el día de salvación ya no vengas a la iglesia como criatura ven a la iglesia como hijo de Dios y eso solo se puede hacer recibiendo a Cristo como Señor y Salvador hay alguien hay alguien yo insisto en este llamado si no estás a cuentas con el Señor este es el día de ponerte a cuentas Señor te ama el Señor es bueno su misericordia es nueva cada mañana dice el salmista cada mañana Él permite que tú te levantes cada mañana Él permite que tú estés sano cada mañana Él te permite gracias hija Dios te bendiga alguien más que quiera recibir al Señor hermanos nosotros sin Cristo no somos nada separado de Él me dice la palabra que no puedo hacer nada nada que a Dios le agrade es viniendo a Él que nosotros empezamos a hacer las buenas obras delante de Dios hay alguien más hay alguien más que necesita recibir al Señor alguien más que necesita recibir al Señor el Señor Jesús la iglesia ayúdeme a interceder empecemos a adorar empecemos a adorar y démosle honra y gloria por esta vida que se ha salvado en este día porque la palabra de Dios tiene poder hermanos para transformar nuestras vidas y no hay nada mejor que adorar al Señor yo sé gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor gracias Dios mío oramos gracias